Y Charmanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, chicos, estamos aquí en Trees, y estamos aquí con Vivo y Moreno 92, y con hola a todos, soy Artic, y con el señor, y con el señor inferno, buenas a todos, soy Artic, me han faltado buenas, me han faltado buenas, me han faltado buenas, me han faltado buenas, era un elemento importante, es decir, no, es que has dicho hola, entonces, y es buenas, es verdad, es verdad, así que, bueno, pues vamos a hacer aquí una partida, vamos a intentar que sea épica, bonita y rápida, para no aburriros, porque, pues bueno, si os aburrimos, pues no mola, así que nada, yo ya voy armado, hasta los piños, señor de los picos, te necesito, ¿cuántos picos tienes, inferno, por casualidad? A mí no me has presentado, yo no te di pico. ¿Cómo que antes? ¿Qué? ¿Sí te he presentado? ¿Le he presentado o no? No. Te he olvidado. A ver, lo siento, van muchos intentos de grabar este vídeo y ya se me ha olvidado, en fin. Sí, sí. Ya pedirás picos. Ya pedirás picos. Pues tengo tres. A ver, de todas formas, una te debía, porque me tiraste Coca-Cola al teclado y azúcar. En la maldición de Swig, este hombre, pues bueno, pues para que no sepa, me tiró azúcar y Coca-Cola al teclado cuando era nuevo. Es que veo a Gancho tan tranquilo sentado, una bolsita de azúcar, un tío que se dejó una Coca-Cola. Pues me voy a echar un teclado nuevo por encima, venga. Y todavía te guardo rencor. Ha sido por eso, eh, lo siento. Fue mortal, escucha Gancho. No, no, no. ¿Dónde estás tan abajo, tío? A ver, B-Boy, sube, anda y tira una poción que B-Boy y hacemos cuenta, que sí. Que quedo, a ver, a ver, a ver, el chiste. Primero necesitamos aquí ganar de ganar, primero ganar de ganar, hay que ganar, eh. Hombre, yo ganas tengo. Hostia, qué buena. Toma, no. Oye, ¿haces unos pantalones B-Boy o no tiene? Creo que sí, voy a probar. Yo tengo siete, a diamante. A ver, que no tengo... Oye, eres un... Pero que yo necesito armadura, tío. Es que no tengo ni pico, no puedo hacer nada. ¿No quieres? No, me voy, hija. Toma. Toma, aquí tienes... Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y te dejo eso también. Y dejo un pico por ahí y os tiro 25 diamante. Toma. No. Ah, bueno, que se lo lleva Artic. Vale, pensé que Artic era un... Están cruzando. Cone, 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 aquí cositas y tal. Que están ahí, eh. Que están cruzando. Pues les ayudo. Espera, espera, que los tiro. Espera, espera. Les ayuda la generosidad de los dioses son legendarios. Mira, 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 mira. Oh. ¿Has tirado algunos? Casi, tío. Ay, 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 tíos. Es una vaca. ¿Qué río? ¿Qué hago? ¿Una vaca de cera? ¿O cómo era vaca? Cuéntanos. Es que hay muchos tipos de vacas y no lo estás contando. Por cierto, no estamos poniendo ninguno de encantamiento. A ver, aquí hay algo que no me cuadra. Venir aquí en medio. Venir aquí en medio. Explicarme esto. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? ¿En serio? Puto amo. Tira la poción de velocidad. Bueno, no, 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 no. A mí no me hace falta. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡No! Lleven, lleven, llueven flechas. Tú corre. Corre como si no hubiese un chumorro. Mira, palo, que hace falta la poción. ¿Pero dónde estáis, tío? ¿Pero quién? ¿En medio? Mira, este tío Epic es un crack, tío. Este tío es un crack, pero se lo he hecho aquí, delante de todos, en plan pim, pam. Ala, venga. Sí, sí, ha dicho. Vamos. Oye, pues ahora una pocioncita no vendría mal. ¡Oh! ¡Acabo de tirar una! Mira, mira, la baja. Tengo una manzana y aquí hay bloques. Yo no digo nada. Yo no digo nada. ¿Qué, qué? Que tengo una manzana y aquí hay bloques de oro. Bueno, pues sabe lo que significa eso, ¿no? Manzana de bloques. ¡Uy, qué difícil, chaval! ¿Tengo una manzana? ¿Hay bloques? ¿Qué voy a hacer? Una puerta. ¡Tazán! Muy buena, Mike. Una cama, tío, como antes. Faltaba música ahí. Cha, cha, cha. Ahí. ¿Ya está? ¡Música cha, 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 cha! ¡Oh! 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 Buah, chaval, cómo vale ver esto. Oye, yo quiero experiencia. Me voy a poner aquí a ver si este hombre, pues... Yo necesito una comida. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que pillo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! Ese eco... Vamos a agruparnos todos, ¿eh? Es que va a morir, ¿eh? Ven, ven, ven. Ven, no, no, no. Ven, no te cuento. ¿Dónde vas? No muero, no muero. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale. Uno menos. Vale, yo me tomo la manzana de bloques, ¿eh? ¡Que tú vienes a mi barrio! Ven, ven, ven. ¡De la sentina, a la espada! ¡Ven a mi barrio! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Infierno! ¡Yo! ¡Infierno, no te preocupes! A ver, hay que tirar la espalda. Otro que ha intentado venir a nuestro barrio. Mira lo que le ha pasado. A ver, a ver, a ver, a ver. Los tiro, los tiro, eh. Los tiro. ¡Mira, mira, mira! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Tira antes uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mío! ¡Qué cabrón! ¿No hay algún anvil por aquí? ¿En serio? ¡Arriba! No hay anvils. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿A dónde? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está loja? Voy a coger más bloques por si acaso me da para otra manzana, que lo dudo, pero por si acaso... No lo sé si... Sí, sí me da para otra, da para dos, eh. Oye, yo me quiero pegar, tío, que tengo que ir a manzana de bloques y no me estoy pegando ni nada. ¿Te has dicho? Dímelo a la cara. Que me quiero pegar. Sí, no te engañes. No, tío. Es que tengo a manzana de bloques, tío, y no me pego con nadie. Yo, aquí no hay anvil. A mí me mentira. Yo estoy aquí en la torrecita y todo y no hay nada. Aquí hay... Y más bloques. ¡Pa' mí! ¡Eh, que entra uno! ¡Que entre, que entre! ¡Déjale que entre! ¡Venga arriba, hijo de ti! ¡Frutas, ven! ¡Ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, me la has quitado! Gangsta puede saltar al lago para no hacerse daño, pero le da igual el saltar al suelo porque es mejor. Pues sí. ¡Lleva una de notch! ¿Gangsta o no? Sí, sí, sí. Tú ya estás... Tú ganas ya. ¡No, no, 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 no. Cosas. ¿Sabes que no pide ayuda a Gangsta? ¿Sabes que lo están matando y en plan... No, 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 no. Yo no pido ayuda. Yo digo que no, pero no pido ayuda. Oye, ¿hay comida? No. ¿Ves? Ahora no hay comida. El inferno tiene que quitar la comida. ¿Ah, sí? Hombre. Tomad y comed. Dame algo. ¡Osté! Ya tiró la espada. Dime, dame, dame. Comed de la cara. Todo el mundo... Alimenta a tu familia. Alimenta a tu familia. Oye, un horno no, o sea. He pillado nueve todo para mí, jaja Toma Tengo yo, tengo yo Dejadles que vengan Dejadles que vengan Es que nos vienen de todos lados Están haciendo spam en el chat Sí, tío Qué pesado Un saludo para Salimón Madre mía No sé cómo se llama Salimón y salintramos Nosotros esperando Ese viene conmigo Yo voy contigo Yo también Es que a mí esto de esperar Como que no me gusta Eh, hostia puta, aquí hay mucha gente Vuelta atrás, vuelta atrás Retirada A ver, si nos retiramos nos quedamos Estamos en un punto que no es muy seguro Que se os vienen flechas Cuidado, cuidado, cuidado Lo matan a este Están viniendo por el otro lado Y no me he dado cuenta ahora Pues vamos a por los del otro lado también Míralo, míralo, míralo Como ronea, como ronea Delante del novio A ver Vamos a por esos Que aquí no nos tiran flechas Y ya está ¿Sabes? Vamos a por esos Y les metemos Tengo poción de velocidad Pues tírala, tírala No, a mí no No, agástalo Que la liamos Oh, oh No veo, no veo, no veo Uy, uy, uy No recorre a entrar aquí Entrar a la casa No veo nada Pa, 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 pa Llego el señor de la manzana de noche Llego el señor de la manzana de noche Oiga Llego el señor de la manzana de noche Llego el turronero Era mío, era mío Este papi Pues yo no sé Oye Ya salta Este, este, este Oye Pero si se han caído a la lava Y todos, tío Y yo Pero no pasa nada, ¿vale? Porque yo llevo manzana de noche Este, este papi Este papi Yo llevo a la manzana Así que me da igual O sea, completamente No, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío Está volado, pequeño Empujadme Es mío ¿En serio? No, me la he cargado yo, ¿no? Yo me cago de cargar a uno Sí, sí, te la has cargado Pero, a ver, y a Inferno ¿A quién te has cargado, entonces? A otro A otro Ah, que no estamos en el mismo lado Ah, bueno Entonces Estamos en el mismo lado Me refiero Que no estamos en la misma isla A eso me refería Porque, claro Uno ya no sabe aquí qué decir Vale, vamos por el otro puente Que ya está más avanzado, ¿vale? Vale Esto lo tienes que ver, gasta Esto lo tienes que ver Ya me la ha liado Lo tiro Hazlo por tu merced de plan No puede ser Juraría que le he dado, ¿eh? Sí, pero no sé ¿Qué le hacéis? Yo lo estoy aquí metiendo Uy, chaval Le pasan por encima, tío Le pasan por encima Mira, mira, mira Yo voy a ir a la isla A la que está yendo, ¿eh? Sí, yo también Sí, vamos ¿A cuál? ¿A la que está yendo el del puente? No, a la que estoy yendo yo Pero bueno Ah, no, digo a uno Que está yendo un puente Sí, a la que Hay otro que está yendo ahí también Qué raro que sea yo El que está allí, ¿no? ¿Dónde está? Yo estoy Yo ya he cruzado No, ¿dónde está El que cae su puente para acá? Que no lo encuentro Pues está haciéndolo, ¿no? Shifteando Como un campeón ¿Qué hace tirándome a mi flecha? A ver, yo veo aquí con epic hair, ¿eh? Me cago y me caigo Yo veo con potión de velocidad O sea, a saco No te preocupes Ahí, aquí llega mi tingitano Uhhh, que se me ha calculado, ¿vale? Uh, que tiene knockback Tiene largo, ¿eh? El tío No, no tiene knockback Tiene poder, pero aún así Eh, ir al otro Está aquí lo harto de largo Sí, le he visto, le he visto Se que es Tarzan Tiene complejo de Tarzan o algo No te preocupes Que a mí ¿Qué le doy? A mí Tarzan me gusta mucho Pero de Disney, ¿sabes? Yo las que las copia y las imitaciones Meh Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa? ¡Nieh! ¡Nananana! Tírate que te estoy esperando Que va ¡Toma! Esto es Team War, ¿eh? Esto se llama Team War Madre mía ¿Ves esto? Ni no salió Vale, quedan tres Y ganamos, ¿eh? Vamos a ganar el bukake A los que quedan Pero si son de distintos equipos Además Yo me temo que están campeando En unas terracitas Que no, está aquí Que no, está crafteando Vale, déjamela a mí Déjamela a mí Lo quiero yo Lo quiero yo Sí, sí, sí Este es pa' mí ¿Qué no? Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Lo quiero yo, lo quiero yo ¿Qué sé lo que da? Yo, yo Tío, Alexby ¿Qué es Alexby? Todos al canal de Alexby A votar dislike Este es Alexby, ¿eh? No Alexby Ojo O sea, este es Alexby Que no Alexby ¿No es Alexby el de verdad? Sí, sí, sí Es el de verdad No mientas Es su cuenta secreta Para evitar focus Claro Que luego se lo creen Porque ya se lo creen Y no, no, vale ¡Oh, melones! ¿Por qué no apagan las joderas? Chavales Se les van a quemar las tiendas Y yo Porque tienen frío Y no tienen un Charmander en su equipo No todos tienen la suerte Que tienen Ah, claro También es verdad Eso es verdad, ¿eh? Somos unos afortunados En verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no lo necesitan ¿Que necesitamos cuero? Una vaca ¿Que necesitamos...? ¿Qué era pollo? ¡Fletcher! Una vaca ¿Que necesitamos frío? Un Arctic ¿Que necesitamos un infierno? Inferno Hombre Lo tenemos todo, tío Somos el equipo perfecto Sí, sí O sea Es que estamos diseñados Para ganar, ¿eh? Total ¡No! ¿Qué ha pasado? El infierno se ha caído ¿En serio, tío? Sí Demasiado Oye ¿Dónde están los que quedan, macho? Infierno Desde el infierno Guíanos Guíanos desde el infierno En serio Buah, menos mal que han muerto Te lo digo en serio Estarán en medio Si están es en medio Que no, que no En medio no hay nadie Este peatá y es con la brújula ¿Eso qué? ¿Brújula? La brujalia A ver, para que me entiendan La brujalia es Está haciendo un puente Este ¿Qué necesidad hay de hacer el puente así? Está Ah, no Ah, no Este es hueso No lo sé Yo pensé lo mismo Pero Se ha metido en una isla En una cueva Pero En la isla la que ustedes va Y está abajo del todo Metido en una cueva Pero Lo teníamos todo controlado Si tiráis para abajo Está ahí abajo Tirando para abajo Aquí Sí No, me lo quiero quedar yo ¿Dónde está? Ha hecho un hueca Un pedazo de hueco Ganta, ganta Quédate ahí Abajo un poco para abajo Hueca Aquí A tu izquierda No Lo quiero yo Lo quiero yo para mí Ten cuidado, eh No, no Para el otro lado Y ten cuidado Que me encuentro en un agujero ¿Qué? ¿Qué has dicho? A tu derecha A tu derecha Ahí A derecha, derecha Mételo Te lo encuentras Aquí Aquí hay un agujero Aquí hay un agujero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cuidado que caemos al infierno Cuidado que estás mirando ¿Eh? No, estás contigo Le vienen aquí los sopranos ¿Sabes? No, por ahí no Por aquí Por aquí Bueno, por aquí Seguid para abajo Seguid para abajo Y a la izquierda Lo encontráis Por donde Arty Lo encontráis Por las parras A ver, está aquí Está aquí, creo Míralo Míralo, míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para mí, para mí Lo quiero yo Lo quiero yo Lo mato, lo mato No, no, no Mátalo Gasta, gasta Métele, métele Oye Que le voy yo por detrás Oye, ahora Pucá, ¿qué? Ahora me he perdido, tío Y no veo nada Moreno Espérate, espérate Tranquilo, yo te salvo El capo Ale, ¿no? Que está en medio No, no, no Pero ¿qué hace el Ale? Que no te metas aquí, coño Subid, subid Que os hago aquí Que no podemos Porque se ha metido aquí Ale Tío, qué pesadilla, ¿eh? A ver, que rompo el suelo Que aquí hay unas escaleras, ¿vale? Tranquilo, yo salvaré, tetes A ver, por aquí Que hay unas escaleras, ¿vale? ¿Os las he hecho? Pero vosotros Mira, escalera, mira Pum, pum, pum Es un looping, tío A ver, ¿pero qué escaleras Habéis hecho, macho? A ver, a ver Yo soy el dios, ¿vale? Somos como los indios, ¿vale? Las vacas son sagradas Vale, ¿dónde está? Menos la super saiyan Vale, 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 vale Lo tiro y ya termina esto, ¿eh? Sí, está yendo Míralo, míralo Está clarísimo ¿Quién se lo quedará? Este tío está mal de la cabeza ¿Por qué hacer los contes? A ver, yo creo que la última Se la tiene que llevar el que graba Yo creo Sí, lo que va a abrir el cofre El tipo, ¿eh? Y cuando mire para atrás Hola Déjamelo, déjamelo, déjamelo No, no, vamos a descargar Vamos a jugar con él No lo matéis, no lo matéis Si no somos nosotros Madre mía, sí Bueno, chicos, pues nada Espero que os haya gustado mucho esta partida Así que la votéis como se me gusta Que le deis a like Tenéis los canales de Inferno de Moreno y de Artic En la descripción Y mi muerte ha sido estratégica Y bueno, sí O sea, ha sido una muerte muy estratégica Porque realmente era necesario Así que nada, chicos Un saludo y hasta la próxima Chau, 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 chau Adiós Chau, chau, chau Chau, chau